¡Bienvenido! Este es el imponente estadio monumental, la cancha de River Plate. ¡Bienvenido! 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 River Plate frente a Boca Juniors. El gran partido conocido como el Super Clásico. Es el encuentro futbolístico más grande a nivel nacional en la República Argentina. El cruce entre Boca y River se disputa desde hace más de 100 años y la rivalidad entre sus hinchas es conocida en todo el mundo. ¡Bienvenido! 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 ¡Foncio! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Es Copa, se lleva al balón. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Otro saque de manos. Juega la pelota y la pica. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Para mí, tendría que haber dejado de seguir. Pero bueno, él estaba mejor ubicado. La saca fuerte hacia arriba. Pabón, recibe con peligro. ¿Te ves? La pone bien larga para que alguien llegue. Se desmarcó muy bien, pero no tuvo chance de pegarle. ¿Sabés qué veo, Diego? Por momentos abre demasiado el 9. No sé si le conviene meterse en esa zona. Y de esta manera, el equipo pierde referencia de área. Igual no está mal que se abra para ofrecerse como opción de pase. Una buena variante. Pero es cierto que es un jugador mucho más peligroso dentro del área. Lo toca así. Es falta. Gran pase a través de la defensa. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Intercepta el saque de banda y gana la posesión. Escoco, ayuda en defensa. Un jugador completo para todos. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Cada vez más común ver futbolistas con estas características. Sería bueno que alguno de los dos empiece a patear al arco. Menos por el bien del espectáculo. Es un pase que rompe la defensa. Abre muy bien la defensa con este pase. Y le pega el arco. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Hay que decir que el pase fue bárbaro. River Play anotó el primer gol en este partido definitorio. Salieron mentalizados a ganar este primer partido y ahora lo están consiguiendo. La Juega Profunda. Sabra no puede hacerla llegar a sus delanteros. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Interrumpe el ataque, interceptando el varón. Estaba muy concentrado. Abre la defensa con un pase entre líneas. Me parece que quiere canchar por adentro. La aguantará. Recibe el pase en el área. ¡Uy, ahí va! Oportunidad de gol. Aleja el peligro por ahora. La resuelve reventando esa pelota. Pavón también defiende. Da una mano a su compañero. Grande pie que tiene. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está uno a cero y con un final abierto, amigos del fútbol. No jugaron un mal partido. No es que el rival los haya pasado por arriba. De hecho, la diferencia es mínima. De un solo gol. Además, este equipo tiene mucho margen de mejora. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Les quedan 45 minutos para revertir la situación. Tendrán que tomar riesgos y por momentos tendrán que ir con más corazón que fútbol. Pero la diferencia es mínima. Lo ideal sería empatarlo durante los primeros minutos. Quiere sorprender con el córner corto. Poncio. Sacan el balón y respiran por el momento. La tira larga cerca del área. Intenta un pase al vacío. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Lo bajaron en el área. Al árbitro no le queda otra. Si lo meten, se acaba el partido. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¡Gol! 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 ¡Nada! ¡Nada de nervios! Y amplía la ventaja del marcador. Estuvo presionado, pero definió como los que saben. La frustración del arquero que impuyó hacia dónde iba la pelota, pero no tuvo el pensamiento. ¡Gol! 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 Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. La juega profunda. Corre y sigue. ¡Ahí va! Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. ¡Ahí córner! Boca Juniors aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. ¡Cabecea puede ser! ¡Buen despeque! Estuvo rápido y atento. ¡Ahí va! Abre el juego hacia la derecha. Abre la defensa con un paso entre la línea. ¡Le pegó al arco! ¡Gol! 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 ¡Ahí está el autor del gol! ¡Gol! ¡Gol! Si lo erraba lo liquidaban, ¿no? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero, el DT. ¡Qué manera de entrar en el partido! ¡Inmejorable! A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Se reanuda el juego. La diferencia solo es de un gol. Lo intentaron con todo lo que tenían, pero igual se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien, pero la suerte no los acompañó. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Stockham! 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 Pocas juniors. Todavía tiene un cambio por hacer. Quizá este sería un buen momento. Gran pase a través de la defensa. Montiel va a sacar lejos del área. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Fernández entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Rechaza el balón para salir del agua. Pasó muy bien. ¡Qué gran oportunidad! Increíble lo que perdieron. ¡Cómo nos perdonaron! Obvio que raro es humano. Rodo, los nervios le jugaron en contra. ¡Mete el cuerpo! ¡Trabo en contra! ¡Vamos a ponerle unisceo! ¡Agbible de sucibano! ¡Vamos a ponerle un Cincinnati! ¡Vamos a ponerle un miracle! mete el cuerpo, traba y gana se queda con la pelota Fernández es un pase que rompe la defensa están mostrando mucho coraje buscar otro gol para ampliar la ventaja pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición el pido largo del arquero gran corte, intercepta y gana el balón a esta altura del partido si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque hasta los defensores es el momento de recargo abre pul, bien la defensa con este pase la juega profunda magnífico lo que hizo ahora saque de banda que bien se desbarcó por afuera tremendo corte, impecable, era peligroso allí están despejándola busca un compañero rechaza la pelota, bien defendido señores, señores, amigos del fútbol el árbitro marca el final del partido esta historia se ha terminado duro golpe en el debut sorpresa en la competición el equipo jugó bien pero quedó a un paso de la eliminación ahora estarán obligados a ganar si quieren seguir con sus sueños ¿qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? nadie quiere arrancar gracias por ver el video gracias por ver el video